¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora la Comunidad de Madrid no ha aclarado si habrá o no confinamientos tras el anuncio del Viceconsejero de Salud Pública. Bueno y atención a los datos de sanidad de esta misma tarde. 4.728 nuevos contagios, la cifra más alta desde que terminó el estado de alarma y 238... Y ojo también a las declaraciones de Ángel Gabilondo. El líder socialista en la Asamblea de Madrid ha reconocido en Al Rojo Vivo que aceptaría sacrificarse y darle la presidencia de la comunidad. A Ciudadanos si apoyan, eso sí, una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Y continúa la reunión de Carmen Calvo con Compromís y Íñigo Rejón en el Congreso con la vista puesta en los presupuestos. Encuentros durante todo el día para conseguir los apoyos necesarios y aprobar unas nuevas cuentas. La gran duda es si la corrupción ha sido protagonista y arma de ataque de la sesión de control de hoy en el Congreso. Una jornada marcada de nuevo por los reproches y la tensión en la que se ha evidenciado, una vez más, la distancia que hay entre Sánchez y Casado. Y se repite la película con los horarios de la Liga. Hoy se han vuelto a cambiar. No habrá partidos, ni el viernes ni el lunes, como quiere Javier. Ángel Gabilondo aceptaría sacrificarse y darle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos si, eso sí, apoyan una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Lo ha dicho hoy aquí en Al Rojo Vivo. El líder socialista en la Asamblea madrileña asegura que él no va a ser un obstáculo. Madrid es el epicentro de la pandemia en nuestro país. Está a la cabeza en número de contagios, fallecidos y también hospitalizaciones. Esas nuevas medidas restrictivas afectarán a las zonas con mayor incidencia. Una de ellas, Ayuso en las últimas horas, recordarán, responsabilizaba a los migrantes de la alta tasa de contagios en la Comunidad de Madrid. Las palabras han levantado muchas críticas, sobre todo entre los señalados. Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado piden que rectifique. Reproches, tensión y desplantes entre los diputados en la sesión de control de hoy del Congreso. Una sesión donde la corrupción ha vuelto a ser la protagonista. Y hoy en el Congreso también le han preguntado al gobierno sobre las bajas para padres con hijos en cuarentena. El incremento de rebrotes ha hecho que el Banco de España empeore sus previsiones económicas. En su escenario más optimista, nuestra economía caerá este año más de un 10% y no volverá a niveles previos a la pandemia, al menos hasta 2023. Esta es la denuncia que ha hecho el actor, Antonio Resines, ante una oficina de la Seguridad Social. A tan solo unas horas de que el Tribunal Supremo decida sobre su inhabilitación, el presidente de la Generalitat sigue sin fijar una fecha para las elecciones. Giro en el caso Dina. La Audiencia Nacional devuelve a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza que investiga el robo del móvil de su ex asesora. Consideran verosímil que la organización de Villarejo... Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Púnica el que fuera alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Asegura que Aguirre le pidió personalmente que hiciera adjudicaciones a Villarmir y OHL. Continúa el juicio por el presunto saqueo de la SGAE. Anticorrupción atribuye a su expresidente Teddy Bautista un delito continuado de apropiación indebida durante los años que estuvo al frente de la sociedad, de 1995 a 2011. Bautista, que sigue defendiendo su inocencia, hoy incluso se ha emocionado al declarar ante el juez. En el juicio por la muerte de Nayara, el autor confeso ha justificado que maltrató a la niña de 8 años porque estaba estresado en el trabajo. Dice que se arrepiente de lo ocurrido y ha pedido perdón. Asegura además que los otros acusados de su familia no son responsables. Tras el anuncio de la Comunidad de Madrid y esos posibles confinamientos selectivos, ha hablado el ministro de Sanidad. Salvador Illa no se ha pronunciado directamente sobre si Madrid debe o no aprobarlos, pero sí que asegura que aquí en Madrid hay que tomar medidas adicionales. Las altas cifras de contagio en la Comunidad de Madrid hacen que nos planteemos qué está fallando. Hemos hablado con expertos y dicen que las medidas han llegado tarde y que algunas, como los cribados masivos, son ineficaces. Y atención a las declaraciones de Ángel Gabilondo. El líder socialista en la Asamblea de Madrid ha reconocido en Al Rojo Vivo que aceptaría sacrificarse y darle la presidencia de la Comunidad a Ciudadanos si apoyan una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Los colegios han empezado y ya saben, se están detectando casos de coronavirus en las aulas. Padres y profesores se quejan de las medidas de los protocolos a seguir ante posibles casos. Los epidemiólogos llaman a la calma. Aseguran que ahora mismo los protocolos en los colegios son incluso más estrictos que los de los hospitales. La Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación por el incremento de ingresos en la UCI en España porque están aumentando las hospitalizaciones antes de que llegue la temida temporada de la gripe. En su historial llevan ya tres cuarentenas. Son los españoles que salieron de Wuhan al principio de la pandemia. Vinieron a España y ahora han decidido volver a China donde se les obliga a realizar un nuevo aislamiento. No imaginaban que les iba a costar tanto recuperar la normalidad en la ciudad donde residen. Se retoma la construcción de la Sagrada Familia. Ahora la prioridad es la Torre de la Virgen. Estará coronada por una estrella de 12 puntas que tendrán la oportunidad de descubrir tan solo unos cuantos privilegiados durante la...